El fin pronto vendrá Realizaré mi última escena Mi vida, un acto fue Que presente por donde quiera Mas no, no hubo falsedad En mi actuación Que yo supiera Mi vida, yo la viví A mi manera Si a alguien, a alguien ofendí Hoy de verdad No me arrepiento Pues yo, yo que sentí amor Amor profundo y sentimientos Y tuve, tuve que expresar Lo que mi alma me dispera Y al fin cargue mi cruz A mi manera Pues en esta vida Hay que luchar Sin escuchar a los demás Hay que querer También odiar Y recordar Hay que olvidar Yo así viví Y siempre fui A mi manera Yo tuve Mi diversión Tuve también Mil decepciones Y ahora Y ahora Que miro atrás Halló graciosos Mis errores Pensar Que hice de todo Y que viví Mi vida entera Y no Como los demás Sino a mi manera Pues en esta vida Hay que luchar Sin escuchar A los demás Hay que querer También odiar Y recordar Hay que olvidar Yo así viví Y siempre fui A mi manera Yo siempre fui A mi manera A mi manera